Ese señor está sacando los papeles del CSIC del bolsillo. Lo pone sobre la mesa. Empezamos el viaje comiendo. ¿Es o no es esto? Lo del porno. A punto de irnos y se acerca un buen hombre y nos dice... ¿Son españoles? Sí. ¿Saben cómo funciona la media pensión? Yo les explico cómo funciona esto. Ustedes tienen que pedir la bebida. Está ahí mi jefe. Y su jefe debe ser la caja porque yo no veía a nadie. De hecho nos hemos ido y su jefe no estaba en la caja. ¿Y la E? ¿Cómo la E? Podrán seguir utilizando la puñal WIPI si así lo deseas. Sí, sube después de irnos. ¡Me voy a morir! Buenos días. Me llamo Adolfo. No es evidente por qué. Y... Estoy buscando putillos. Sí, es que aún me acuerdo el día que iba acá contra el mar. Algo... Mítico. Inimitable. Sí. Juntó año 2021. Juntó año 2021. Juntó año 2021. ¡Gracias!